Estimados amigos de Facebook, amigos en el sentido de que ustedes me siguen, mis grabaciones, me estoy muy agradecido de muchos amigos que siguen, que me motivan, me entusiasman. Yo no soy artista, no soy artista, no soy de profesión artista, pero me gusta, me agrada. Mi vida fue estudiar, estudiar, estudiar dentro del ámbito de la sociología, de la educación, de la orientación y de la psicología. Ahí fui, en ese ámbito estuve primero en la Escuela Normal, después fui a la Universidad de Chile, y ahí podría haber sido un doctorado, podría haber sido un doctorado, pero en esa época, por razones que todos sabemos, no se cortaron en las escuelas normales, no se pudo estudiar un doctorado fuera de Chile, me tocaba, podría haber ido a España, a hacer un doctorado en la educación, pero no pude. Bueno, el punto es que hoy día quiero presentarles un tema, una guaranía, porque me gustan las guaranías, me gustan las guaranías, porque son románticas, y muchas cosas hablan de las personas que están enamoradas, las personas que están, son románticas, a mí me gusta el romanticismo. También fui joven, también toqué el arpa y la guitarra, y cantaba cuecas y tonadas en los rodeos del sur, en Puerto Octavis, Río Negro, Osorno, La Unión, Mamullín, toda esa zona, de Guaso, obviamente. Pero después eso pasó, yo vine a Santiago, y comencé a estudiar, yo dije, vine a estudiar. Claro, grabé con un trío, boleros, sin ilusión, grabábamos los trípodos, Pancho, ya, todos esos boleros hermosos, ya, Sin ti, Contigo, La Liedra, todos esos temas los grabábamos nosotros, ya. Bueno, hoy día, repito, voy a interpretar una guaranía, que sería una pregunta, que comienza con una pregunta, yo no sé por qué, ¿de qué está preguntando? Yo no sé por qué me enamoré, esa pregunta, algo que no pensaba, ¿ya? Esas preguntas las pueden tener cualquier joven, cualquier joven de 18, 20, 25 años, y de repente encuentran el amor, yo no sé por qué. Y la Liedra dice, pues yo no sé por qué nunca imaginé que un amor tendría, tal como soñé en mis tristes días de soledad. Ahí me toca, amigo, en el sentido de la soledad, ¿ya? Bueno, voy a, me estoy un poquito, un poquito nervioso por el asunto de la respiración, me cuesta respirar por la, por la, por la, para la gripe que tengo, una gripe. Bueno, le voy a tratar de interpretar el tema, yo no sé por qué, en arpa. Un arpa paraguaya, que suena precioso, suena precioso, por eso me entusiasmo, ¿ya? Una, esta arpa, esta arpa, como otras que tengo, tengo tres arpas paragualas, hechas por paraguayos. ¿Por qué en Paraguay, me voy a derrotar un poquito, me, eh, por qué en Paraguay hacen arpas tan bonitas, tan líneas, tocan, suenan precioso? No es por qué en Chile no haya, sí, en Chile hay luthiers y buenos luthiers, y buenos luthiers. El problema, yo creo, personalmente, está, no es la técnica, no es la figura, las cuerdas, las clavejeros, las llaves que sirven para subirse al tono, etcétera, etcétera. Ahí voy a crear, porque voy a cambiar la pila, porque me está abriendo la cámara, que me está fallando la pila. Perdón, ¿ya? Haga un momento, perfecto, ya, gracias. A ver, el tema empieza, yo no sé por qué. ¡Gracias por ver el tema! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.